Música Tenemos aquí sobre la mesa nuevamente otro ensamble El cual va a ser para gamers Este ensamble para gamers que va a llevar todo lo más tope de gama que actualmente tenemos Para poder correr todos los videojuegos a los mayores fotogramas por segundo que podamos lograr en este 2019 Y lo vamos a hacer dentro de este gabinete, el RIMAX X08 Un gabinete que nunca hemos tenido aquí en el canal Y que me encantaría, o bueno, que me encanta el mostrarles todo este tipo de cosas nuevas aquí mismo, ¿ok? Antes de continuar con este video, te quiero recordar que nosotros tenemos nuestra tienda Hyperon En la cual puedes tú comprar todos y cada uno de los componentes por separado para armar tu computadora O también en esta vas a encontrar nuestras computadoras LEGA Las cuales yo las pre-ensambleé, todas estas las configure para que tú únicamente la compres Llegue a tu hogar y la conectes Sí, completamente lista para usar, con excelente garantía, excelente precio Y todo lo que tú necesitas hasta la puerta de tu hogar Pero ahora sí, vamos comenzando con este grandioso video Primero hay que hacernos algo de espacio aquí sobre la mesa para empezar a trabajar con los componentes base ¿Cuáles son los componentes base? El procesador y la tarjeta madre Vamos a utilizar en esta ocasión estos dos componentes que tenemos ya por aquí Que sería la tarjeta madre Z370F Gaming Strix de la marca ASUS Esta tarjeta madre es perfecta para el procesador que vamos a utilizar en este mismo instante El cual es el que tenemos aquí a un ladito Este es el Core i7-8700 Un procesador con 6 núcleos físicos, 12 hilos de trabajo Que saca un excelente rendimiento de los videojuegos Sabemos que actualmente no es el tope de gama para los videojuegos Pero es un procesador que tiene un menor costo El tope de gama sería un Core i9-9900K Pero en este caso, pues con este podemos en verdad exprimir muchísimo la tarjeta de video que vamos a utilizar Saqué de esta caja los componentes completamente necesarios para la instalación de la tarjeta madre Y de otros componentes que vamos a utilizar Y esos son un backplate Que este va a ir directo a nuestro gabinete Y los cables SATA, ok Vamos a empezar con la instalación ahora del procesador Vamos a sacarlo de su empaque Vamos a sacar el procesador de su empaque Y una vez que lo tengamos afuera Únicamente vamos a posicionar el procesador para su instalación En la parte superior Vamos a tener aquí que abrir este bracket Y una vez que lo tengamos abierto Vamos a buscar las líneas de instalación Aquí tenemos una marca de este lado Tenemos una marca sobre la tarjeta madre Y tenemos dos muescas, ok Tenemos una muesca por aquí Tenemos otra muesca por acá Para la instalación Únicamente vamos a poner muy despacio el procesador No vamos a empujar hacia abajo Únicamente vamos a ver que esté completamente alineado Y con eso nosotros vamos a terminar la instalación Y listo Ven, dejé la tapita Una vez que instalamos el procesador Vamos a sacar de su empaque el enfriamiento líquido Aquí sí son necesarios los enfriamientos líquidos Para procesadores de este tipo de gamas ¿Por qué? Porque son más Tienden a tener mayores temperaturas A comparación de los procesadores de menor gama Entonces hay que mantenerlos en excelentes condiciones Estos procesadores Aunque no es la serie K Podrías ahorrar un poco en este ámbito No metiendo un enfriamiento líquido de este estilo Podrías ahorrar un poco con uno de torre Pero que también sea eficiente En este caso se está poniendo así Porque también a donde se va a mandar esta computadora Es una ciudad con altas temperaturas Por lo que significa que Pues tenemos que cuidar las temperaturas de nuestros componentes Y uno que es muy importante es el del procesador Y estamos poniendo un disipador líquido de 280 milímetros Que en este momento Pues vamos a desempaquetar todos sus componentes Una vez que quitamos todos los recubrimientos De nuestro sistema de enfriamiento Vamos a buscar cuál va a ser el bracket que vamos a utilizar Y en este caso va a ser para Intel Y pues sacamos los brackets de Intel Y vamos a instalarlos en nuestro bloque Este es el bloque que tenemos por acá Este vamos a buscar cómo va a ser la posición Lo vamos a poner así El procesador, la tarjeta madre, tarjeta de video Entonces vamos a colocar los brackets de esta manera Y únicamente pues buscamos la tornillería necesaria Y los posicionamos, ok Entonces esto va a ir así Posicionamos los tornillitos Que no salgan volando Y listo Así vamos a colocar el bracket Que vamos a utilizar primero que nada Para poder hacer la instalación Una vez que ya tenemos instalado el bracket En nuestro bloque Que ya se anda acercando a nuestra tarjeta madre Pues ahora vamos a poner el bracket trasero El cual pues va a sujetar unos tornillos Y nos vamos a fijar en qué orificios vamos a tener que poner los tornillos Pueden hacer esto O pueden ver su manual del usuario Que muchas de las veces Si es algo bueno ver su manual del usuario No se queden con las ganas De únicamente Ahí Hacerlo Como nosotros lo hacemos Ahí se va Siempre es bueno verificar Pero bueno Al final de cuentas Ya una vez que Verificamos en cuál va a ir Únicamente metemos Metemos el tornillito Posicionamos su Tiene ahí como una muesquita Y ahora Nos deja únicamente Hacer esto Se dan cuenta Se pone muy sencillo Y pues con eso Ponemos nosotros los cuatro Que necesitamos Para ahora colocarlo Por la parte trasera Ahora que ya Pues nosotros Terminamos de poner todos estos Ponemos la tarjeta madre De lado Insertamos Ahí pueden ver Como aparecieron Bajamos esto Para que no se nos mueva Y ahora vamos a hacer La colocación De la pasta térmica Afortunadamente ya encontré Una herramienta especializada Y ahora sí Lo que vamos a hacer Con la colocación De la pasta térmica Es poner un arroz Algo grandecito En el centro Pueden dejarlo Completamente así Poner el bloque O pueden hacerlo A mi manera Cada quien Lo hace a su manera Yo lo hago de esta Que es la que más me gusta Como se dan cuenta Exparzo todo Sobre nuestro procesador ¿Ok? Una vez que quede todo esto Esta capita súper fina Vamos a terminar Con la colocación De la pasta O como les digo Pueden dejarlo también De la otra manera Esto es meramente Satisfacción mía Al hacerlo Porque la verdad Me encanta hacer Este tipo de cosas Ahora que ya pusimos La pasta térmica Únicamente vamos a remover ¿Sí? Remover la protección Que trae nuestro bloque Vean eso ¡Ah! Que belleza Removemos la protección Obviamente no podemos Instalarlo con algo Ahí arriba Y esto vamos a colocarlo De manera en que No se nos mueva mucho Nuestro radiador Y no le golpee nada Porque es un loquillo Y se mueve por todos lados Como se pueden dar cuenta Y ahora sí Colocamos No movemos absolutamente nada No nos ponemos a jugar Ahí con el bloque Directito Y ahora sí A ponerle todos sus tornillos Que esto es un proceso Bastante sencillo Como se dieron cuenta Lo hicimos instantáneamente Y más con la edición Padre que tenemos por acá Se hace muy rápido Entonces así de fácil Así de sencillo Instalamos Y apretamos esos tornillos Les recuerdo Un punto muy importante aquí Es de que los tornillos No le den más No le den más De lo que pueden Los pobrecitos Porque terminan Luego barriéndolos Y luego quieren hacer Mantenimientos Quieren cambiar De piezas Y terminan No podiendo Hacer el cambio Porque Creo que estuvo mal dicho Podiendo Bueno Al final de cuentas No van a poder Hacer el cambio De la tornillería Porque la van a barrer Y una vez que ya Pongan todos sus tornillitos Lo sobreponen Van a hacer Un apriete en X Si un apriete en X Para que baje Uniformemente O sea primero Estos dos Luego estos dos Así uniformemente Hasta que estén Los cuatro Completamente apretados Y por último Hacemos un apriete final Con el desarmador En este caso No da ese desarmador Uno de plano Dejenme conseguir uno Ok Entonces Ya conseguimos uno plano Y hacemos el último apriete En forma de X ¿Se dan cuenta? Así de fácil Así de sencillo Lo hacemos Ya me hice algo de espacio Aquí en la mesa Vamos a sacar nosotros El gabinete De su empaque El cual Pues es el Por qué estamos haciendo Este ensamble Quiero conocerlo Nunca he ensamblado En este gabinete Para serles Completamente Sincero Y de esta manera Nosotros Pues aprendemos Todavía más De la mano Muchachos Si ustedes quieren Hacer un ensamble Dentro de un gabinete De este estilo Van a saber Ustedes a la perfección Cómo se puede ensamblar Una computadora Con este Oh demonios Casi quebramos algo Afortunadamente Todo viene bien Y eso Fue a partir De la ignorancia De cómo venía Este gabinete Y gracias a esto Ustedes No van a pasar Por lo que acabo De pasar En este momento Que si no Teníamos que haber Comprado otro gabinete Eso es todo El gabinete Ok Y lo que cayó A ver Déjenme Hacer espacio Por aquí Justo lo que cayó Fueron Los vidrios templados Ok Eso me da Me dio mucho miedo Verlos Cuando cayeron Porque del otro lado No sabía absolutamente nada Entonces cayeron así No les pasó nada Afortunadamente En ese momento En que Recuperamos la salud Ok Ahora si ya Tenemos Sanos y salvos Los vidrios En aquella En aquella parte Y ya tenemos Nuestro gabinete Que es una estructura Completamente metálica Como se pueden dar cuenta Todos ustedes Una estructura Que al final de cuentas Pues nos va a hacer Dejar la instalación Nos va a dejar Perdón Hacer la instalación De cada una De las piezas Que tenemos Para ella Y va a ser algo Divertido Al parecer Y en esta ocasión Si hay que Obviamente Ver el manual Si hay que ver el manual Porque No tenemos la menor idea De como construir Un ensamble De este estilo Porque es la primera vez Que lo vamos a hacer En este gabinete De RIDEMAX Por lo tanto Hay que ver un poquito De como Como lo tenemos que hacer Y lo vamos a dejar Aquí a un lado Y vamos a poner La fuente de poder Como lo hacemos En los otros ensambles Ponemos esto por acá Estas cajas Las dejamos por acá Y bueno Vamos sacando Completamente La fuente de poder De su empaque En este caso La fuente de poder De esta computadora Como se pueden dar cuenta Es de 1000 watts Porque es una fuente de poder De 1000 watts Porque está pensado Este ensamble Para poder tener Otra RTX 2080 Ti Si Como lo están escuchando Está muy sobrada Si ustedes únicamente Van a tener un Core i7 Con una 2080 Ti Pueden tenerlo Fácilmente Con una de 650 watts O 750 watts Ok En este caso Se está pensando Acerca de El instalar Una nueva tarjeta De video Y por lo tanto Hay que nosotros Pues pensar en futuro Y no únicamente Limitarnos Para que luego Tenga que comprar Otra fuente de poder Y demás de este estilo ¿No? Todos los cables Que tiene esta fuente de poder Nos damos cuenta Que vienen empaquetados Porque es full modular Si es una fuente de poder Que tenemos que instalar Nosotros los cables Que vamos a requerir Para esta instalación Ya los tenemos aquí Sobre la mesa Y vamos a colocar Únicamente Los que nosotros Vamos a necesitar Y estos es muy sencillo De hacerlo Únicamente Hay que fijarnos Nosotros El lado donde Vamos a colocar Cada uno de ellos Aquí la fuente de poder Tiene en este lado Como va cada uno de ellos Ok Ahí te dice Y estos Vienen independientes Este va la tarjeta madre Este va la fuente de poder Entonces lo hacemos De esta manera Espero puedan verlo Y así empezamos a colocar Todos los cables Que vamos a necesitar También para alimentar El procesador Entonces estos Los ponemos por acá Donde dice Procesador CPU PSI Express O sea Comparten el mismo formato Y bueno Vamos colocando Estos cablecitos De uno por uno Una vez que le instalamos Ya todos los cables Necesarios Nosotros vamos a Seguir con la instalación De la fuente de poder A nuestro gabinete Que en esta ocasión Es en la parte inferior Pero lamentablemente No tiene orificios El gabinete En donde debería de tener Porque tampoco tiene Una elevación Por lo tanto Nosotros lo que vamos a hacer Es poner La fuente de poder Hacia la parte de arriba Aunque aquí Pues no tenemos Tanto problema Con lo del flujo de aire Porque pues en verdad No tiene así como Un parámetro Hacia donde debería de ir El flujo de aire Así que no se preocupen Tanto que en esta ocasión Lo pongamos al revés Porque pues Si debe de tomar aire De algún lado Ok Entonces tenemos La tornillería Por acá Para hacer la instalación Y únicamente Tenemos que poner Dos tornillitos Vienen cuatro Y empezamos Con dos de abajo Únicamente son dos de abajo Porque no tenemos Para colocar Los de la parte de arriba Como se dieron cuenta Pasé los cables Hacia la parte trasera De este gabinete Los pasé para empezar A hacer una gestión De cables Por la parte de atrás Aunque todos se van a ver Pero el chiste Es acomodar Perfectamente todo Y ahora lo que vamos a hacer Es fijarnos En la colocación De la tarjeta madre Y en este caso Vamos a eliminar Vamos a ver Si podemos eliminar Justo esta placa Metálica Que tenemos Por aquí Ok Si fácilmente Para que nos de El espacio requerido Para poder instalar La tarjeta madre Y los demás componentes Dentro de este Tenemos todo Dentro de una bolsita En este caso Voy a abrirla De este lado Voy a tirar todo Por aquí Porque esta va a ser Lo que vamos a usar Trae su instalación Fácil Para la tarjeta madre Y vamos a colocar Cada uno de los postes La colocación De cada uno De los postes Que tenemos Pues bueno Nos vamos a fijar Cuáles son los necesarios Y vamos a empezar A instalar esto Como lo pueden saber Ustedes Colocan la tarjeta madre Fíjense Que orificios Tiene la tarjeta madre A su alrededor Y esos son los postes Que vamos a necesitar En esta ocasión Ok Y de hecho Yo había sacado El backplate Pero no tiene backplate Entonces colocamos Todos y cada uno De los postes Rápidamente Tenemos completa La instalación De los brackets De los brackets Perdón De los postes Para la tornillería De la tarjeta madre Ya está listo Entonces ahora Vamos a proceder A poner la tarjeta madre Dentro de esto Y como se pueden dar cuenta Entra fácilmente Porque no tiene nada Que estorbarle alrededor En este gabinete Entra muy fácilmente Y vamos a sujetarla Vamos a sujetarla Con cada uno De los tornillitos Que tengo tornillito Por acá Y estos Únicamente Van de esta manera Todos los tornillitos La colocación De ellos Pues donde los pusimos Nosotros Los postecitos Una vez que ya puse Todos los tornillos Vamos a sacar Los demás componentes Que no instalé antes Y esto es porque Este gabinete Como es tan abierto Tenemos tanta posibilidad De instalar todo Fácilmente dentro de él Pues no me apresuré A poner La memoria RAM Ni la unidad M.2 Antes de Porque tenemos Mucha capacidad Ahí dentro de hacerlo Entonces vamos a sacarlos De su empaque Estas memorias Y una vez fuera Vamos a nosotros A acercar el gabinete Y vamos a buscar Ahora directamente En la tarjeta madre La colocación Perfecta de estas Nos viene marcando Siempre Donde va cada uno Y en este caso Si no lo marca Dentro de nuestra Tarjeta madre Porque aquí viene El marcado Como deberían de ir Si se alcanza a ver Que dice B1 B2 A1 A2 Entonces lo que vamos a hacer Es seguir Lo que nos dice por ahí Y vamos a utilizar El B2 Y el A2 Así es como Activamos el Dual Channel Justo en todas estas Tarjetas madres De ASUS Así lo vienen Especificadas En la mayoría Y en esta ocasión Pues lo vamos a instalar De esta manera Y únicamente Estas tienen su muesca Su muesca Que tiene la muesca También Se dan cuenta Tiene una muesca Ahí adentro Y pues bueno Vamos a instalarla Y así quedan Terminando de hacer La instalación De la memoria RAM Lo que voy a hacer Es hacer la instalación De nuestra unidad De almacenamiento Que está por acá Es la M.2 Tenemos que colocarla Directamente A nuestra tarjeta madre Y en esta ocasión La tarjeta madre En específico La nuestra Que estamos utilizando Esta Pues tiene una Una parte Donde vamos a sacarle El mayor provecho A las M.2 En este caso Pues estaría bueno También ahí Hacer la instalación De alguna Que fuera NVMe Pero bueno En este caso Tenemos esta Western Digital Blue Que es buenísima Pero vamos a instalarla Dentro de aquí Ok Déjenme Buscar Donde dejo Mis desarmadores La colocación Va a ser Aquí directo A la tarjeta madre De la M.2 Vamos a eliminar La tornillería Una vez que liberemos Esta plaquita Que tenemos por acá Vamos ahora A continuar Con la instalación Y vamos a remover Este Esta protección Que trae Súper complicada Que casi siempre Me la traigo Junto Con el pad térmico Que está debajo De ella Ok Ahí está La deliberamos Por aquí Ahora vamos a ver Donde debemos de colocar El poste Para hacer la instalación Entonces este Tiene una medida Que es 22.80 Su medida Entonces ahí vamos a Colocar nosotros El poste Es aquí El poste Viene en la tarjeta Madre incluido Esto no lo trae No lo trae La unidad de almacenamiento No lo trae Otras cosas Más que la tarjeta Madre Ok Si se fijan Donde debe de venir Es en la tarjeta Madre Entonces colocamos De esta manera Colocamos de esa manera Ahí Vamos a apretarlo Bien con la mano Para que no queremos Barrer absolutamente nada No utilicen pinzas No nada Únicamente con la mano Y ahorita vamos a poner El mismo tornillo Que viene De hecho trae dos juegos Por si ustedes quieren Instalar dos unidades Entonces este tornillo Es muy complicado De instalar Pero con práctica Uno puede instalarlo Cada vez más rápido Ya vieron Afortunadamente ya instalamos tantos Que ya lo hacemos muy rapidísimo No se desesperen Y ahora lo que vamos a hacer Es instalar Este protector Que va a tomar Todo Toda la temperatura Del M.2 Lo colocamos perfectamente Regresamos todos Sus tornillos Y una vez que regresamos Todos los tornillos Nosotros vamos a hacer El apriete De estos Y listo Instalamos nuestra unidad De almacenamiento M.2 Ahora como se pueden dar cuenta Podemos maniobrar Mucho este gabinete Y queda bien sujeta La fuente de poder Que me daba miedo Ahorita que le di la vuelta Pero esto lo vamos a hacer Para poder poner Los ventiladores Que tenemos ya por aquí Esto los vamos a poner Aventando el aire Hacia adentro De el radiador Porque va a ir instalado En esta parte Así que ustedes Deben de buscar La manera de que Esta parte Quede hacia alrededor Porque esta es la que Avienta el aire De acá lo toma Ok Para que ustedes sepan A la perfección Como hacer esto Vamos a colocarlos Por ahí Y estos Pues vamos a Instalarlos De esta manera Vamos a cubrir Los cuatro Que trae cada uno De los ventiladores Para terminar La instalación De estos En el radiador Una vez que ya Tenemos instalados Los ventiladores En el radiador Lo que yo siempre Hago primero Es pasar Por la parte Trasera El cable Para poder Nosotros Instalar La conexión De la alimentación De nuestro Procesador Estos son muy Fáciles De instalar Únicamente Tienen unas Muescas Bueno no unas Muescas Si no tienen Unos seguros Y estos Pues van de esta Manera Todo esto Yo lo hago Anteriormente A la instalación Del radiador Con gabinetes Que no tengan Espacio Para luego Pasar las Pasar las manos Pero este Creo yo Que puedo hacer La instalación Hasta con El radiador Puesto Pero no me Quiero aventurar Entonces Primero Lo que haré Es hacer La instalación De las partes De arriba Como el de la Bomba Todas estas Para no tener Complicaciones Y bueno Las conexiones De la bomba Y demás Vienen bien Especificadas Como se pueden Dar cuenta En la parte Superior Vamos a encontrar Unos que dicen CPU fan Aquí en esta Parte de abajo Y que dice CPU Optional O viene Especificado Como pump Entonces En este caso El de Nuestra Bomba Vamos a buscar El que dice Pump Si este No dice Pump Pues aquí Únicamente Lo ponemos En el Optional Y nosotros Vamos a Utilizar Este otro Que viene Junto con Nuestro Disipador Líquido Que es un Hub Para Ventiladores Este va a ir Conectado En el que dice CPU fan Si porque si Ustedes no conectan Al CPU fan Ventiladores Lo que va a hacer Es mandarles Error Al inicio Ok Entonces ahí Yo conecto Los ventiladores Que trae nuestro Radiador Que son los que Acabamos de Poner Y lo ponemos En el que dice CPU fan En este Caso Ahí está Listo Estaba complicado Un poquito Ponerlo Pero tiene Unas muescas Para su Instalación Ya que tenemos La instalación Esta De estos cables Lo que vamos a hacer Es proceder Con la instalación Del radiador En la parte Superior Este como se están Dando cuenta Únicamente lo Deslizamos Y lo vamos a Sujetar Por acá Perfectamente En este caso Queda bastante Ajustado Si queda bastante Ajustado Entonces necesitamos Pues ir Instalando cada Tornillito En la parte Superior Como pueden ver Instalamos Y complementamos Todos los Tornillos De este Radiador Ahora es el turno De nuestro Disco duro Porque ya pusimos En la parte Superior El enfriamiento Líquido Y en este Gabinete En específico Es muy curioso Donde va El disco duro Ya que este Va a ir En esta parte Si en esta En esta parte Que tenemos Por acá La tornillería Debe de dar Perfectamente Con la tornillería De nuestro disco Vamos sacándolo De su empaque Y vamos a Cotejar Donde debe de ir Y ahorita Tenemos listos Los tornillos Necesarios Los cuales Pues bueno Primero vamos a Cotejar Donde debe de ir Este Y deben de Emparejarse La tornillería Del disco Ok Creo que ya Los estoy hallando Entonces vamos A hacer la instalación Por acá Va a ser algo complicado Vamos a Acostar este Un poquito Vamos a ver Si podemos sujetar El disco duro Si Si podemos sujetarlo Por esta parte Va a ser muy complicado La instalación De este disco Y más por la posición En la que estamos Pero bueno A lo mejor Así lo sujetamos Para no tener Complicación alguna Y vamos intentando Que de La instalación Ok Creo que ya Dimos con uno Oh Hasta lo sujeto bien Ahora Bajamos poquito El otro Perfecto Ponemos el otro En la parte superior Excelsior Y listo Tenemos los cuatro tornillos Bien puestos Vamos a utilizar Ahora si El cable SATA Que sacamos De nuestra tarjeta Madre Que ya ven Que sacamos Nosotros El backplate Y el cable SATA Pues este si lo vamos a utilizar El backplate no Porque no tiene Donde poner el backplate Y vamos a utilizar El del disco duro Para la instalación En él Únicamente Lo conectamos Donde van las Muesquitas Que bueno Son muy fáciles De ubicar Como va la conexión De cada uno De estos Y vamos a utilizar El cable SATA Que también Como pueden verlo Por acá Tienen sus muescas Este es cable SATA Es el de alimentación Y este otro cable SATA Es el de datos Entonces lo ponemos De esta manera Pero se aprecie A la perfección esto Y tenemos Ya alimentado Nuestro procesador Perdón Nuestro procesador Nuestro disco duro Y ya tenemos El cable de datos Para conectarlo Por la parte frontal A nuestra tarjeta Madre de este lado Pueden darse cuenta Que fácil Y sencillo fue eso Y ahora vamos a continuar Con la colocación De todos y cada uno De los cables Ok De todos y cada uno De los cables Todos vienen Bien marcados Cuáles necesitamos Y en este caso Pues vamos a empezar Con el de 24 pines Que lo vamos a sacar Por la parte De arriba Para que este Lo podamos conectar Todos y cada uno De estos Tienen sus Seguritos Tienen seguritos Que tienen lado Todos los conectores Que ahorita vamos a poner Y si no es Estos Si no entran fácilmente Es porque no van ahí Se dan cuenta Entraron muy sencillo Ahora vamos a colocar El USB 3.0 Este lo tenemos De este lado Vamos a Pasarlo por aquí No se crean Tenemos uno abajo Que nos va a ayudar Un poquito más Con la gestión de cables Porque este gabinete Se ve todo Entonces tiene su muesca Buscamos Si no entra fácil Si no entra sencillamente Pues es que no va ahí Ok Ahora vámonos Un paso Algo más complicado Que es poner La colocación Del panel frontal Vienen bien especificados Y viene bien completo Entonces lo que vamos a empezar Va a ser con el HDD LED Que es el LED Que muestra Que está trabajando Nuestro disco duro Justo al lado Vamos con el de Reset Switch Que es el switch Que va a ser Para que podamos Reiniciar la máquina Completamente directo Va a ser el otro El de Power Switch Que va a ser El que va a encender Nuestra máquina Y va en la parte Superior del de Reset Y los últimos dos Que nos quedan En este En esta parte Van a ser los de Power LED Vamos a poner El de menos Pegado al switch De encendido Y el de más Va a ser El último Que nos quede Todos estos Deben de entrar Muy fácil Sin complicación Porque si Lo están poniendo mal Es que les va a entrar Un poco difícil Y este Este último También tiene Ahí marcado La posición En la que debe de ir Y lo encontramos Normalmente hasta el fondo Donde está todo Lo del audio De la tarjeta madre Y vean Ahí quedó Así de rápido Continuamos con Una parte muy importante De nuestro ensamble Que es la 2080 Ti Vamos a sacarla De este empaque Gigantesco Que tiene Que me gusta mucho La marca Sotac Esta que es la La Amp Edition Me gusta bastante Vamos a ver Vean esta caja Vean esto Quiero mostrarles Un efecto Que hace bastante bonito Vean esto Cuando nosotros Vamos a quitar el empaque Acérquense por acá Y vean ese Vean ese efecto Que empieza a girar Empieza a girar La tarjeta de video Me gusta Me gusta Pero bueno Vamos sacándola Vamos a terminar Sacando el empaque Vean eso Y termina ahí Esta tarjeta de video Viene bastante protegida Les digo Me gusta mucho La marca Sotac En general Y la 2080 Ti Pues estamos hablando De la más poderosa Que actualmente tenemos Para videojuegos Vean que monstruosidad De tarjeta de video Vean eso Que belleza Que belleza Este tipo de adaptadores No lo recomiendo En absoluto Porque bueno Si su fuente de poder No tiene la capacidad Para poder Alimentar la fuente de poder Con los pines Que trae De fábrica Esta Le recomiendo Que no usen Esa fuente de poder Ok Entonces Vamos a proceder Instalándola En nuestra tarjeta madre La instalación Va a ser bastante sencilla Únicamente Hay que ubicar En que puerto PCI Express Lo vamos a instalar Tenemos nosotros Tres puertos Bueno si tenemos Tres puertos PCI Express Tenemos dos Que tienen Protecciones Para que no se doblen Pero el primero Es el que vamos a utilizar Porque ese es el de 16X Y es el puerto PCI completo Para sacarle El mayor provecho A nuestra tarjeta de video Únicamente Lo alineamos Y lo ponemos Hasta el fondo Una vez que esté Hasta el fondo Vamos a nosotros A asegurar La tarjeta de video Vamos a asegurar La de este lado Y una vez que esté Completamente asegurada Nosotros vamos a pasar El cable de alimentación De ella Porque requiere Alimentación independiente Ya que pues es una tarjeta De video dedicada Con mucho Pero mucho poder Y en esta ocasión Vamos a utilizar Un solo cable Para alimentarla Vamos a Poner Los ocho pines Del PCI Express De los dos lados Así lo ponemos Y así de rápido Ya la estamos alimentando Esta poderosísima Si Poderosísima RTX 2080 Ti Antes de comenzar Con la gestión De cables De cables De este gabinete Voy a instalar El conector Para darle RGB A nuestro sistema De enfriamiento Líquido Que es Y afortunadamente La tarjeta madre Trae este Este tipo de conector Que es de 5 voltios Se fijan Le hace falta uno Para el RGB Completo Este funciona A la perfección Con este Enfriamiento líquido Y tiene Ahí adentro Que está muy escondido No creo que lo alcancen a ver Pero bueno Esta tarjeta madre Si lo tiene Afortunadamente Porque hay tarjetas Madres que no lo traen Fíjense que lo traigan Para que ustedes Puedan sacarle El mayor provecho Lo pasamos Para la parte trasera Y ahora si Lo que vamos a hacer Es bajar Nuestro gabinete Bajamos nuestro gabinete Para empezar a hacer La gestión De cables En la parte trasera Aquí es un punto Muy importante A mi me encanta Dejar Completamente limpio Todo nuestro ensamble Me encanta Que este quede A la perfección Quede De 10 Entonces Aquí hay que dedicarle Un buen de tiempo Terminamos de hacer Todas las conexiones Como de ventiladores Los ventiladores De la parte superior Los conectamos Por aquí Terminamos de hacer Las conexiones Del RGB Con el cable Que acabamos de sacar De la parte inferior Y este requiere Otro cablecito Todo esto Lo trae nuestro sistema De enfriamiento líquido Ok Para que presten Mucha atención Si ustedes tienen Uno como este Pues conectarlo De esta manera Hay otras marcas También De hecho Que muestran Bastante Similar El Como se conecta Así que Pues solamente Es prestar atención Ustedes se den cuenta De su sistema De como es Y a donde debe de ir conectado Y ahora si viene lo interesante Como vamos a hacer Una gestión de cables En un gabinete Que no tiene tapa trasera Pues eso va a ser sencillo Vamos a ingeniarnosla Para que todo quede Completamente sujeto Que nada ande solo Que todo ande por un solo carril Ande por un solo ladito Para que también Por la parte trasera Se vea perfecto Entonces vamos a empezar A ensinchar Cada uno de los cables Vamos a ver Cuáles pasan por donde Cuáles movemos Hacia otro lado Y así empezamos A trabajar Ok Entonces con este Nosotros pues ya Eliminamos Cada uno de los sobrantes Les digo Un corta uñas Podría venirnos mejor Un corta uñitas Para poder quitarlos Más fácilmente Y no dañar nada Pero como nosotros Somos totalmente Expertos En la eliminación De estos sobrantes Con un cúter Es bastante sencillo Ok No tenemos miedo Al éxito Y lo hacemos Con demasiado cuidado Y queda listo Ahora vamos a colocar El vidrio templado Vamos a ver Cuál es Cuál Este creo Que es De este No Este es el otro lado Porque esto es lo complicado A averiguar también Cuál vidrio templado Que sobrevivió Es de cada lado Y este al parecer Si es de aquí Ok Perfectamente Quedan todos nuestros cables Digo por eso Hay que hacer también Una gestión de cables Bien en la parte trasera Porque se va a ver Y únicamente ponemos Todos y cada uno De los tornillos Que nos trae Para este Así de fácil Así de sencillo Así de rápido Nos alineamos bien Vean Y son gigantescos Estos tornillos Ahora lo que vamos a hacer Es levantar Levantar Nuestro gabinete Y ahora Vamos a Poner nuevamente La parte metálica Uy Ya se convierte En muy pesado Esto La parte metálica Que quitamos Que hay que recordar Cómo iba esto Iba de esta manera Ok Bien nomás Al proto Si lo recuerda Cómo iba Colocamos este por aquí Este por acá No, no recuerda No, no recuerda Pero no voy Entonces Al revés Ok Ahora sí Vamos a abrir Un poquito por aquí Bueno por aquí Ahora Vamos a poner Este por acá Ok Este así Ok Una vez ya alineado Pues nosotros Empezamos a hacer La colocación De los tornillos Que traía Este va por acá Este otro por acá Y ahora sí Ya quedó alineado Ah no Este no Me falta otro Ah no Sí se ven perfectamente Es que me confunde Muchachos Son tres Ok Y ahora sí Traemos el otro vidrio Entonces me equivoqué En la colocación De ese Va aquí Ok Este va acá Ok Vamos aprendiendo Ok No se enojen Vamos poco a poco Ponemos ahora sí todos Y así es como ya concluimos La instalación Completa De todos nuestros componentes Dentro De este Grandioso Gabinete Raidmax 08 Super gamer Profesional Déjenme limpiar aquí Porque vamos a hacer Las tomitas épicas De este Ensamble Que la verdad Quedó Bastante loco Tenemos ya listo Completito nuestro Ensamble Sí Ya quedó De pieza a cabeza Completamente Ensamblado Quedó muy loco La verdad Me gusta mucho Este gabinete En el aspecto De la libertad De instalación Porque No tiene Un buen flujo De aire No tiene Muchas capacidades En el Ámbito De la gestión De cables Le hace falta En verdad Muchas cualidades Que si tiene Un gabinete Cerrado Pero al final De cuentas Es un estilo Propio Es un estilo Único Para quien Le gusta Lo diferente Y en este caso Pues quedó De esta Manera Pero eso es todo De este video Quiero recordarles Nuevamente Que nosotros Tenemos nuestra Tienda Hyper Donde ustedes Pueden comprar Sus componentes Y también Pueden ahí Comprar Una computadora Ya preensamblada Hecha por nosotros Con la marca Lega Que es nuestra Marca Que hicimos aquí A través del canal Ahí mismo Dentro de Hyper Ok Pero bueno Ahora si es todo Espero que les haya gustado Este video Como también espero Que son nuevos Por acá Se suscriban al canal Y activen las notificaciones Con la campanita También les recomiendo Que nos sigan en todas Y cada una De nuestras redes sociales Porque subimos Mucho contenido Por allá En esta ocasión Estuvo Servidor Pluto Con ustedes Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye Bye